Música En este mundo hay una sola vida, afortunada para todo ser viviente, que conservamos sin querer tener perdida, que alegre nace la vida, que triste llega la muerte. Música Y ser la vida con aquel signo evidente, por una estrella que nada puede cambiar. Cuando refleja el terror de un accidente, así es la vida y la muerte cuando nos viene a buscar. Música A Dios le pido que proteja mi existencia, de un accidente en ese golpe seguro. Música Y cuando quiera tenerme en su presencia, con la muerte no me llame así tan duro. Música Mi natural es el desastre de la muerte, en todo ser obligación tan conocida. Música Y sin embargo nunca se tiene presente, porque no duele decirle un triste adiós a la vida. Música Siento pesar dejar la vida en la muerte, al ver la tumba donde queda un ser querido. Música La amarga pena que le queda a sus dolientes, al saber que para siempre en este mundo ya se ha ido. Música A Dios le pido que proteja mi existencia, de un accidente en ese golpe seguro. Música De cuando quiera tenerme en su presencia, con la muerte no me llame así tan duro. Música Música Música